La inflación está afectando al país de manera contundente durante esta reactivación económica tras la pandemia, pues en la primera quincena de noviembre el índice de precios se encontró por encima del 7% anual, cifra que no se había visto desde el 2001, hace 20 años según el Inegi. Los principales productos que presentaron un incremento de precio por causa de la inflación son el tomate verde con un incremento quincenal del 42.06%, pollo con 2.76%, jitomate 3.92%, chile fresco 19.77%, aceite 60.57%, azúcar 9%, huevo 32.88%, frijol 74%, entre otros. Pues la verdad sí nos está afectando, tanto como nosotros como locatarios que ofrecemos el producto a nuestros clientes, nosotros nos está afectando y a nuestros clientes aún más nos está afectando porque la verdad los precios están bastante elevados. ¿Están bastante elevados? Sí, todos, la verdad ahorita no para dónde moverse, ya sea jitomate o tomate, los dos ya están al mismo precio. Por otro lado, otros servicios que incrementaron de manera notable son las loncherías, las fondas, las torterías y las taquerías con 0.39%, la carne de res con 0.77%, automóviles 0.79%, transporte aéreo con 7.8%, otras verduras y otras legumbres con 4.83%. El índice de precios subyacentes, que no incluye los genéricos cuyos precios son más volátiles, tuvo un incremento de 0.15% quincenal y de 5.53% anual. Por su parte, el índice de precios no subyacente ascendió a 2.29% quincenal y 11.68% anual. Pues que realmente nosotros no subimos el precio descomunal, sino que son nuestros proveedores y nosotros nos tenemos que ajustar a los precios, porque también tenemos que sacar nuestra ganancia. Estos incrementos se vieron impulsados por el aumento de gas LP, además de otros bienes como la electricidad, que tuvo un incremento de 18.8%, que por efectos de pandemia se agudizaron. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.